Cerquita de tu piel, siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé, yeah Baby, quédate conmigo, solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacer no falto Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a darle La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100, aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro, pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con la foto, que después nos vincula Y pasa el Philly, baby, que después nos circula La botella prendida, tú bien hendida Te quiero en uva cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu el día Que bien te cuidaba, la vi montaña Con nada más la corría Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacer no falto Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azote la nalga Que yo te voy a darle No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarla hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocarla Así que baby, así cálate Estaba quemando la troca de Timacola Que en el edición por Europa te di como es Tú me explotas la nota, eres TNT Regálame otro bellaque Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería como este tú el día Con la luz apagado, con la luz prendida Te imagino tú el día Tú el que ando me encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azote la nalga Que yo te voy a darle Y eso cómo se come Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo Tiny Dímelo Tiny Yeah Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, baby Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a bailar La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con la foto Que después nos vincula Y pasa el Philly, baby Que después nos circula Las botellas prendidas Tú bien hendidas Te quieres nubes cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu el día Que bien te cuidaba La vi monta en el canal, me la corría Y eso, ¿y eso cómo se come? Si tú me enseñas que hace no falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a bailar Que yo te voy a bailar No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinar La está bajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Cala, así que baby, así cálate Estaba quemando en la troca de ti más cola Que en el edición por Europa te discomoé Tú me explotas la nota, eres TNT Regálame otro bellaqueo Hace tiempo que no te veo Déjame lleno, te modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería como este tú el día Con la luz apagó, con la luz prendía Te imagino tú el día, tú el que andó me encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hace no falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga? Contigo nunca estaré Baby, cuando te azote la nalga Que yo te baile Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo, tiny Dímelo, tiny Yeah Yeah Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hace no falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga? Contigo nunca estaré Baby, cuando te azote la nalga Que yo te baile La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con la foto Que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby Que después nos circulan Las botellas prendidas Tú bien hendidas Te quieres nubes Cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu el día Qué bien te cuidabas La vi monta en el canal Me la corría Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hace no falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga? Contigo nunca estaré Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a darle No te lo voy a negar Como un gineco a la guayaba Te quiero examinarla hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Cala, así que baby, así cálate Estaba quemando en la troca de ti más cola Que en el edición por Europa te di como es Tú me explotas la nota, eres TNT Regálame otro bello que hace tiempo que no te veo Déjame lleno, te modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería como este tú el día Con la luz apagado, con la luz prendida Te imagino tú el día, tú el que ando me encima Su comentario lleno de fuego y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas, clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a darle No sé cómo se come Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo, dímelo, dímelo Dímelo, dímelo, dímelo Cerquita de tu piel, siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé, yeah Baby, quédate conmigo, solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azotes la nalda Que yo te voy a ir La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100 aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro pero no lo garantizo Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con las fotos que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby, que después nos circulan Las botellas prendidas, tú bien en día Te quieres nuda cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu el día Qué bien te cuidaba La vi montada en el canal, me la corría Y esa cómo se come Si tú me enseñas, clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azotes la nalda Que yo te voy a ir No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinarla hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocarla Así que baby, así que la de Estaba quemando la toca de ti más cola Que en el edición por Europa te di como es Tú me explotas la nota, eres tenetar Regálame otro bellaque Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería como este tú el día Con la luz apagado, con la luz prendida Te imagino tú el día, tú el que no me encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azotes la nalda Que yo te voy a ir No sé cómo se come Contigo estoy puesto Paso las misiones Dímelo, Tiny Dímelo, Tiny Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Y eso cómo se come Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto La edición por Europa? Te di como G Tú me explotas la nota Eres TNT Regálame otro bellaque Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Y qué rico sería Cómo este tú el día Con la luz apagó Con la luz prendía Te imagino tú el día Tú el que andó me encima Sus comentarios llenos de fuego Y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Y ella te vale Dime lo tiny Dime lo tiny Y ella Y ella Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a bailar Que yo te voy a bailar La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini Y andamos cien aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby Que después nos circula La botella prendida Tu bien en día Te quieres nubia Cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu el día Que bien te cuidaba La vi montada en el canal Vamos en la corrida Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a bailar No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinar La está bajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que baby, así cálate Estaba quemando la troca de ti Más cola Que no es la dicha Un por Europa Te di como es Tú me explotas La nota Eres tenetar Pa' donde cae Regálame otro Bellate Hace tiempo ¿Por qué no te veo? Déjame lleno, te modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Como este tú el día Con la luz apagó Con la luz prendía Te imagino tú el día Tú el que andó me encima Sus comentarios llenos de fuego Y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Y ella te vale Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo, Tiny Dímelo, Tiny Y ella Y ella Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que ella te vale La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby Que después nos circulan Las botellas prendidas Tú bien en día Te quieres nubia Cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu el día Qué bien te cuidaba La vi montada en el canal Me la corría Y esa cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asustes la nalga Que ella te vale No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinar La está bajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que baby, así que la te Estaba quemando la troca De ti más cola Que en el edición por Europa Te di como E Tú me explotas la nota Eres tenetar Regálame otro bello Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo Y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Como este tu al día Con la luz apagado Con la luz prendida Te imagino tu al día Tu al que ando me encima Sus comentarios llenos de fuego Y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estaré Baby, cuando te asustes La nalga Y ella te vale Ya, 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 ya No sé cómo se come Come, come, come Contigo estoy puesto Pa' todas las misiones Dímelo, tiny Dímelo, tiny Y ella Y ella Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estaré Baby, cuando te asustes La nalga Que yo te vale La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini Andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro Pero no lo garantizo Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby Que después nos circulan La botella prendida Tú bien hendida Te quieres nube Cada vez que te veo vestida Ella quiere ser tú el día Que bien te cuidaba La vi montada en el canal Me la corrió Y esa cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estaré Baby, cuando te asustes La nalga Que yo te vale No te lo voy a negar Como un ginecólogo Allá abajo Te quiero examinar La está bajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que baby, así que la te Estaba quemando la troca de ti Más cola Gané la dicha Por Europa Te di como Tú me explotas La nota Eres tenetar Regálame otro Bellacé Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo Y bicheo Siempre que bebo Te maquineo Y qué rico sería Como este tú el día Con la luz Apagado Con la luz Prendida Te imagino tú el día Tú el que no me encima Su comentario lleno de fuego Y ya está encendida Y eso Cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca está Baby, cuando te asustes La nalga Que yo te vale Dímelo, Tiny Dímelo, Tiny Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso Cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca está Baby, cuando te asustes La nalga Que yo te vale La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini Andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby Que después nos circula La botella prendida Tú bien hendida Te quieres nubes cada vez que te veo vestida Yo quiero ser tu el día Que bien te cuidaba La vi montaña Con nada más la corría Y eso Cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estarla Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te vale No te lo voy a negar Como un ginecólogo Allá abajo Te quiero examinar La está bajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que baby, así cálate Estaba quemando la troca de ti Más cola Que en el de lichón Por Europa te di como es Tú me explotas la nota Eres tenetar Pa' donde cae Regálame otro bellaque Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Como este tú el día Con la luz apagado Con la luz prendida Te imagino tú el día Tú el que no me encima Sus comentarios llenos de fuego Y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga? Contigo nunca estare Baby, cuando te asote la nalga Que yo te voy a negar Ya, ya, ya No sé cómo se come Contigo estoy puesto Pa' todas las misiones Dímelo, Tiny Dímelo, Tiny Y ya, ya, ya Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Hasta que el sol salga Contigo nunca estare Baby, cuando te asote la nalga Que yo te voy a negar La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con la foto Que después nos vincula Y pasa el Philly, baby Que después nos circula La botella prendida Tú bien engendía Te quieres nubia Cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu elía Que bien te cuidaba La vi montañas Con nada más la corría Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas Las clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estare Baby, cuando te asote la nalga Que yo te voy a bailar No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinar Hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Cala, así que, baby Así que, cala, te jeje Estaba quemando En la troca de ti, ma cola Que no es la lichón Por Europa, te di como jeje Tú me explotas Las notas, eres tenete Pa' dónde cae Regálame otro bellaque Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Como este tu el día Con la luz apagado Con la luz prendida Te imagino tu el día Tu el que no me encima Su comentario lleno de fuego Y ya te encendía Y eso, cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estare Baby, cuando te asote la nalga Que ella te va a bailar Y ya te baila Que ella te baila 約 Contigo estoy puesto Pa' todas las misiones Dimentos de fuego Dímelo, tiny Y ya Y ya Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estarla Baby, cuando estás solta en la nalga Que yo te voy a bailar La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con la foto Que después nos vincula Y pasa el Philly, baby Que después nos circula La botella prendida Tú bien engendía Te quieres nubia Cada vez que te veo vestida Yo quiero estar tú el día Que bien te cuidaba La vi monta en el canal Me la corría Y eso cómo se come Si tú me enseñas Las clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estarla Baby, cuando te asustes la nalga Que yo te voy a darle No te lo voy a negar Como un gineco a la guayaba Te quiero examinarla Hasta abajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocarla Así que, baby, así cálate Estaba quemando la troca de Timacole Que no es la dicha Un por Europa te discomoaje Tú me explotas La nota, eres tenetar Pa' donde cae Regálame otro bellaque Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y bicheo Siempre que bebo te maquineo Ay Y qué rico sería Comerte tú el día Con la luz apagó Con la luz prendía Te imagino tú el día Tú el que no me encima Sus comentarios llenos de fuego Y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas Las clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asusten La nalga Que ella te baile Ya 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 Contigo estoy puesto Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, baby Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas Las clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Te baila Baby, cuando te asusten La nalga Que ella te baila La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini Andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con la foto Que después nos vincula Y pasa el Philly, baby Que después no circula La botella prendía Tu bien engendía Te quiere en uva Cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu elía Que bien te cuidaba La vi monta en el canal Me la corría Y eso cómo se come Si tú me enseñas Las clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asusten La nalga Que yo te voy a bailar No te lo voy a negar Como un gineco La guay abajo Te quiero examinar La está bajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que, baby Así cálate Estaba quemando La troca de ti Más cola Gané la dicha Por Europa Te di como es Tú me explotas La nota Eres tenetar Pa' donde cae Regálame otro bellaque Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y bicheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Como este tu el día Con la luz apagó Con la luz prendía Te imagino tu el día Tu el que andóme encima Sus comentarios llenos de fuego Y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asote la nalga Que ella te baile Yeah, yeah, yeah Como se come Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo, tiny Dímelo, tiny Y ya Y ya Y ya Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Yeah Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asote la nalga Que ella te baile La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos cien Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con la foto Que después nos vincula Y pasa el Philly, baby Que después nos circula La botella prendida Tú bien en día Te quieres nubes Cada vez que te veo vestida Yo quiero estar tú el día Que bien te cuidaba La vi monta en el canal Me la corría Y eso cómo se come Si tú me enseñas Que hace no falta Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te asote la nalga Que ella te va a bailar No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinar La está bajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que baby, así cálate Estaba quemando En la troca de Timacolá Que en el edición Por Europa te di cómo es Tú me explotas Las notas Eres tenetar Pa' donde cae Regálame otro, bella te Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Comerte tú el día Con la luz apagó Con la luz prendía Te imagino tú el día Tu el que andóme encima Sus comentarios llenos de fuego Y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami, yo estoy puesto Pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer? Pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estés Baby cuando te azotes las nalgas Que ella te va a leer Y eso cómo se come You're down Contigo estoy puesto Pa' todas las misiones Dímelo tiny Dímelo tiny Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, bebé Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas, clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando estás solté en la nalga Que yo te baile La treinta debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos cien Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real, aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby Que después nos circula La botella prendía Tú bien hendía Te quieres nubia cada vez que te veo vestida Ya quieres de tu el día Que bien te cuidaba La vi montaña con nada más la corría Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas que hacer no falta Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azote la nalga Que yo te voy a bailar No te lo voy a negar Como un gineco a la guayabao Te quiero examinarla Hasta bajo el pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocarla Así que baby, así cálate Estaba quemando la troca de ti, ma' cola Que no es la dicha Un por Europa, te di como es Tú me explotas la nota Eres tenetar Regálame otro bella te Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Como este tu el día Con la luz apagó Con la luz prendida Te imagino tu el día Tú el que no me encima Sus comentarios llenos de fuego Y ya te encendía Y eso, ¿cómo se come? Si tú me enseñas Las clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto? Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando te azotes la nalga Que ella te va a dar Sí, ya te va a dar Y eso, ¿cómo se come? Yo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo, Tiny Dímelo, Tiny Yeah Yeah Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles, baby Baby, quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby, cuando estás suerte en la nalga Que yo te voy a ver La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini, andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro Pero no lo garantiza Activo con la matrícula Esto es real Aunque parece película Cuidado con las fotos Que después nos vinculan Y pasa el Philly, baby Que después nos circula La botella prendida Tú bien en día Te quieres nubes cada vez que te veo vestida Yo quiero ser tu el día Que bien te cuida La vi montañas con nada más la corrida Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca es tarde Baby, cuando estás suerte en la nalga Que yo te voy a ver No te lo voy a negar Como un gineco a la guayabajo Te quiero examinarla Hasta bajo el pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocarla Así que baby, así cálate Estaba quemando la troca de ti más cola Gané la dicha Un por Europa Te di como a Tú me explotas La nota Eres tenetaje Regálame otro Bellate Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Cómo este tu el día Con la luz apagó Con la luz prendía Te imagino tu el día Tu el que andóme encima Sus comentarios llenos de fuego y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas clases no faltan Mami, yo estoy puesto pa' todas las misiones ¿Qué tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto hasta que el sol salga? Contigo nunca estaré Contigo nunca estaré Baby cuando te asusté la nalga Que ella te va a bailar Y ella te va a bailar Solo cómo se sume Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo tiny Dímelo tiny Yeah 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 Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Que rico huele Bebe Yeah Baby quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso como se come Si tu me enseñas Clases no faltan Mami yo estoy puesto pa' todas las misiones Que tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby cuando estás solte en la nalga Que yo te voy La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini andamos 100 Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura Pero no lo garantiza Activo con la matricula Esto es real aunque parece película Cuidado con la foto Que después nos vincula Y pasa el Philly baby Que después nos circula La botella prendía Tu bien en día Te quieres nuda cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu el día Que bien te cuidaba La vi monta en el canal Me la corrió Y eso como se come Si tu me enseñas Clases no faltan Mami yo estoy puesto pa' todas las misiones Que tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby cuando te asote la nalga Que yo te voy No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinar La está bajo el pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que baby así cálate Estaba quemando la troca de ti ma' cola Que en el edición por Europa te di como es Tu me explotas la nota Eres tenetar Pa' donde cae Regálame otro bella te Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Comerte tu al día Con la luz apagó Con la luz prendía Te imagino tu al día Tu el que andóme encima Sus comentarios llenos de fuego Y ya te encendía Y eso como se come Si tu me enseñas Clases no faltan Mami yo estoy puesto pa' todas las misiones Que tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estaré Baby cuando te azote la nalga Que ella te va a bailar Ya dale Solo como se come Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Y ya dale Dímelo tiny Dímelo tiny Dímelo tiny Y ya Y ya Y ya De tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles bebé Yeah Baby quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso como se come Y eso como se come Si tu me enseñas Clases no faltan Mami yo estoy puesto pa' todas las misiones Que tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estaré Baby cuando te azote la nalga Que ella te va a bailar La 30 debajo de la camisa Tienes Lamborghini andamos cien Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene segura Pero no lo garantiza Activo con la matricula Esto es real Aunque parece película Cuidado con la foto Que después nos vincula Y pasa el Philly baby Que después nos circula La botella prendida Tú bien hendida Te quieres nuda Cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu el día Qué bien te cuidaba La vi monta en el canal Me la corría Y esa cómo se come Si tu me enseñas Clases no faltan Mami yo estoy puesto pa' todas las misiones Que tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca estaré Baby cuando te azote la nalga Que ella te va a bailar No te lo voy a negar Como un ginecólogo allá abajo Te quiero examinar La está bajo del pedal Lúcete pa' que todos te miren Nadie te va a tocar Así que baby Así cálate Estaba quemando la troca de ti Más cola Gané la dicha Por Europa Te di como eh Tú me explotas la nota Eres TNT Regálame otro bellaque Hace tiempo que no te veo Déjame lleno de modelo y picheo Siempre que bebo te maquineo Y qué rico sería Como este tu el día Con la luz apagó Con la luz prendida Te imagino tu el día Tu el que andó me encima Sus comentarios llenos de fuego Y ya te encendía Y eso cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami yo estoy puesto pa' todas las misiones Que tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby cuando te azote la nalga Que ella te baile Solo cómo se come Contigo estoy puesto pa' todas las misiones Dímelo tiny Dímelo tiny Y ya Y ya Y ya Cerquita de tu piel Siento que voy a enloquecer Qué rico hueles bebé Ya Baby quédate conmigo Solo si estás dispuesta Pa' ti tengo un par de preguntas Y quiero saber tu respuesta Y eso cómo se come Si tú me enseñas Clases no faltan Mami yo estoy puesto pa' todas las misiones Que tengo que hacer pa' tenerla en mi cuarto Hasta que el sol salga Contigo nunca es tarde Baby cuando te azote la nalga Que yo te baile La treinta debajo de la camisa Tienes Lamborghini andamos cien Aunque no haya prisa Mi llamada ya es la delisa Ese culo tiene seguro pero no lo garantizo Activo con la matricula Esto es real Aunque parece película Cuidado con la foto Que después nos vincula Y pasa el Philly baby Que después nos circula La botella prendida Tu bien en día Te quieres nubia Cada vez que te veo vestida Ya quieres a tu el día Que bien te cuidaba La vi monta en el canal Me la corría Y eso cómo se come Si tú me enseñas Si tú me enseñas ¿Qué hacer no falta? Mami yo estoy puesto Pa' quemando en la troca de ti Ma' cola Gané la dicha Por Europa Te di como es Tú me explotas La nota Eres tenetar Pa' donde ca Regálame otra bella Chao Gracias por ver el video.